¿Estás contenta con el beneficio del equipo? Muy contenta porque realmente no tenía el dispositivo y me ha servido mucho para mis clases. Cuéntame si estás aprovechando todos los contenidos que tiene el equipo precargados. Sí señor, he aprovechado más que todo el que es de inglés, he estado revisando y he aprendido algo de ahí. Excelente, nos alegra muchísimo de verdad. Desde el programa Computadores para Educar, en nombre de la señora ministra, la doctora Karen Aguinet, mi ministra TIC. Nos complace mucho que tú hayas recibido este equipo y esperemos que desarrolles todas esas habilidades del siglo XXI, que es una cuarta revolución industrial, la revolución de la tecnología, que te va a servir mucho más adelante, no únicamente ahora para tu colegio, sino para tu universidad también. Yo también estoy muy contenta de recibir el apoyo de ustedes. Vale, Digit, muchas gracias. Dios te bendiga. Y seguimos nuestro recorrido por el departamento de Boyacá. Hoy nos encontramos desde el municipio de Nopsa, donde estamos recogiendo los testimonios de niños, niñas, jóvenes y adolescentes y padres de familia que han recibido estas terminales de cómputo en sus casas. Estamos contentos porque los niños siguen conectados con sus instituciones educativas y no se han atrasado. Muchas gracias al municipio de Nopsa. ¡Gracias!